Seguimos con el curso de Colding y esta vez lo que vamos a intentar hacer es poder explicar un poquito sobre la práctica y con ejemplos que veáis un poquito cómo funciona todo esto del manejo de las variables dentro del código y dentro del programa. Así que vamos a cambiar al interij para que lo veáis por aquí y como veis lo que tenemos sería, bueno, lo que he colocado es un ficherito nuevo dentro del proyecto llamado 01-variables.kt. Si queréis crear los ficheros es muy sencillo, es botón derecho, nuevo, aquí tenéis que darle a Colding, File, Class, File, ¿vale? Lo único que tenéis que seleccionar es que es de tipo File en vez de Class, ¿no? Porque si no estaríamos declarando un interfaz, un Data Class o lo que sea. Y aquí ponéis mi programa, ¿vale? Él automáticamente te va a colocar ya la extensión y aquí directamente lo único que vas a escribir es Main y él ya te va a escribir la función Main y aquí podrías hacer tu println tranquilamente y ya está ejecutando el código y ya lo tendrías más o menos hecho y sin ningún tipo de problema. Como veis, se ejecutaría con el código, vamos a decir Hola Twitch, ¿vale? Ejecutaríamos esto y ya estaría más o menos hecho, ¿vale? Ves que ejecuta el código, perfecto. Entonces esto es para cuando queráis crear ficheros para poder hacer los ejercicios y toda esta parte. Entonces simplemente, bueno, voy a borrar este código que tengo aquí y os voy a enseñar el ejemplillo que tengo de variables. Lo que vamos a hacer en este caso es que voy a intentar gestionar diferentes ramas para cada una de las sesiones para que vayáis viendo un poco lo que es el progreso de lo que es el código por si lo queréis ir viendo como por partes. Bueno, vamos, es muy sencillo. Voy a intentar ir creando como un ficherito por cada cosa más o menos importante que quiera llegar a explicar. Como veis, en este caso tengo el 01-variables.kt, que sería como un main, ¿vale? Que veis que está colocado en este caso dentro de un paquete principal, que por cierto, voy a crear el paquete, ¿vale? Nuevo paquete principal, le meto esto y ya está, y meto el código aquí dentro y punto, ¿vale? Y aquí, como veis, bueno, ya tengo el ejemplillo correcto de variables. Veis que ya no me está dando aquí el error de paquete. Esto es porque ya tengo yo otro ejemplo creado, pero bueno, quiero irlo haciendo poco a poco con vosotros y ya está. Entonces vamos a ir viendo un poco cómo se irían declarando las variables y un poquito que vayáis viendo cómo se hace. Vale, fijaos, ¿no? En este ejemplo, que como veis es un ejemplo funcional, es decir, llega hasta el final del todo y ves que nos imprime null, null, pero no peta, ¿no? Es porque estamos haciendo el uso de los nullables. Entonces, ¿cómo lo vemos por aquí? Muy sencillo. Si queréis declarar una variable inmutable, ya habéis visto, ¿no? Tenéis que declarar lo que sería val, colocarla en el nombre de la variable, sin tipo inicialmente, un igual y el valor. Y esto, por inferencia de tipos, asignará el valor de la variable. En este caso, estaría declarado seguramente de tipo entero, ¿vale? Lo que no podemos hacer en ningún caso es esto, ¿correcto? No podemos volver a declarar otra vez, bueno, intentar cambiar el valor de la variable. ¿Por qué? Porque es de tipo pal. Me dice que tendría que cambiar a var para poder indicarle que podría cambiar el valor a esa variable que yo tengo establecido. Entonces, como veis, no puedo, si lo declaramos como val, no puedo cambiar el valor que yo tenga establecido previamente. ¿Cómo puedo hacerlo en el caso de que sí? Ya habéis visto, ¿no? Simplemente declaro como var, nombre de variable, igual valor, sin cierre del tipo, y como veis, no hay ningún problema si yo cambio tantas veces como sea el valor correspondiente de la variable. Si yo quiero declarar una variable con tipo, lo único que tengo que hacer será decidir si es val o var, colocarle el nombre, un dos puntos y aquí colocaría el tipo de la variable, ¿vale? Aquí sería tipo entero, tipo flow, tipo lo que sea, ¿vale? Le establezco un determinado valor inicial y lo declaro. ¿Podría hacerlo en dos partes? Es decir, por un lado tener declarada la variable inmutable y por el otro lado su inicialización, perfecto, sin ningún tipo de problema. Aquí veis, si pasa un ratón por encima, dice, ¿por qué no lo declaras junto? Porque estoy explicando que se puede hacer en dos partes, ¿vale? Y aquí más o menos ya estaría más o menos hecho. Podemos declarar, pues eso, podemos declarar una fecha como texto, ¿vale? Podemos declarar diferentes variables, ¿vale? Como veis, como es de tipo val lo puedo cambiar, como es de tipo val no lo puedo cambiar, ¿vale? Simplemente otra cosa interesante, es decir, si yo le declaro una variable de un tipo, si intento cambiarle el tipo, no me va a dejar. Es decir, porque esta variable estaba declarada como tipo entero y no puedo cambiarle el tipo, no puedo cambiarle del tipo de tipo entero a tipo string, ¿vale? Declaración de variables de números. Bueno, como veis aquí tengo declarada una variable que es un millón, ¿vale? Esta variable estaría declarada de tipo entero. ¿Resulta raro, resulta extraño estos guiones bajos, vale? Si yo lo quito, el efecto es exactamente el mismo, pero de cara a que sea mucho más legible puedo colocar estos guiones bajos y el sistema lo va a hacer exactamente igual, lo va a reconocer exactamente de la misma manera. Sobre todo para que hay números que sean muy largos, pues yo que sea como un número de tarjeta, como puede ser un número de seguridad social, cosas de ese estilo. En este caso veis que lo tengo como largo, enteros largos. Números en hexadecimal, números en binario, ¿vale? Entonces, impresión de diferentes valores y lo tendríamos más o menos hecho en este caso, ¿vale? Declaración de variables, ya habéis visto, ¿no? Puedo declarar el tipo, inicializar un determinado valor. Comparaciones, ¿vale? En este caso estaría comparando una variable con sí misma, entonces con un triple igual sería evidentemente igual, ¿vale? Si yo tengo una variable con un valor inicializado y otra variable con ese valor inicializado, no serían la misma variable, pero contienen el mismo valor, ¿vale? O sea que en este caso lo tendríamos más o menos hecho. Uso de casting, muy sencillo. Realizo la inicialización de la variable, siempre intentar utilizar el punto to algo al tipo. Si existe, pues perfecto, y si no, pues os tocará currar, ¿vale? En el caso de transformar de una cadena de caracteres a un número entero, veis que tenemos el formato to int, es decir, no sería como en Java con el parche int, sino que en estos formatos suelen ser to int. Además, es interesante que si vais a hacer conversiones de tipos, si mantenéis esta misma nomenclatura, la gente se va a acostumbrar a to no sé qué, to no sé cuántos, similar a lo del toString, ¿no? Pues más o menos algo así parecido, mantener esta consistencia, ¿no? Cuando vamos a cambiar una variable de un tipo a otro, ¿vale? Vale. Distintos tipos de números. Números de tipo entero, números de tipo largo, números de tipo flowant, números de tipo davel, números excepcionales, números binarios. Podemos utilizar, como hemos visto antes, lo que serían los tipos boleanos, como estáis viendo por aquí. Cadenas de caracteres, como veis, también tiene la posibilidad de poder escapar datos. Cadenas de caracteres de tipo multilínea, como hemos visto, con las tres comillas, al principio y al final, ¿vale? Luego, como veis, también podemos hacer interpolación de variables dentro de cadenas de caracteres, con el dólar, que estáis viendo aquí, ¿vale? Y luego, por el otro lado, veis que esto también funciona en sistemas multilínea, por si tenéis algún momento poder sacarlo, lo podéis sacar así. En el caso que tengáis que utilizar algún método o atributo de algún objeto que estáis pasando, es decir, evaluar como una expresión, tenéis que colocar el dólar, llaves, y dentro de las llaves la expresión que queréis llegar a evaluar dentro, ¿vale? Utilización de nulables, como hemos visto hasta ahora. Ya habéis visto, ¿no? Tú declaras nuevamente una variable y simplemente la puedes utilizar y ya está, ¿vale? ¿Cuál es la diferencia? Que tú no puedes hacer una igualación a null, es decir, no puedes decir que esa variable será null, ¿vale? Es decir, porque tú le has dicho de alguna manera que esa variable, tal como está establecido, no puede ser null, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo haces en este caso? Muy sencillo. Tendrías que declarar una variable, indicarle que es del tipo que tú quieras, e indicarle, como habéis visto aquí, la interrogación, ¿vale? Le enseñamos un valor, luego podríamos acceder a nivel de null. ¿Por qué es interesante? Pues lo que os comentaba antes, ¿no? Yo podría establecer un determinado valor. Veis que aquí, bueno, aquí le hemos puesto que b3 vale null en este caso. Y veis que no salta ningún tipo de excepción, de null pointer exception. ¿Por qué? Porque estoy haciendo uso de la anotación, de la interrogación, punto. Length, en este caso. Length, ya sabéis, vamos a poder utilizarlo para que me dé la longitud, ¿no? De la cadena que estamos manejando. En este caso es null, no pasa nada, es null, ¿vale? Si yo en este caso tengo declarado que esta variable sería null, pues claro, si yo cojo un determinado valor de esa variable y esa variable es null por el caso que sea, pues simplemente imprimiría null y ya está, ¿vale? Tema interesante, lo que os comentaba antes. Si yo tengo declarado un tipo y le digo que es de tipo, en este caso es de tipo nullable, eso significa que yo podría llegar a obtener un determinado valor, ¿vale? U otro valor en el caso de que esta variable b3 sea null. Como habéis visto antes, b3 era null, por lo tanto aquí en este l3 tendrá un valor menos uno. Debido hasta este operador Elvis, ¿no? Que hemos definido con anterioridad. Que lo que viene a hacer es algo parecido a lo que tenemos nosotros definido aquí. Es decir, comprobar si es null, si es null, si no es null, comprobar un valor y si no, pues ya cogemos las cosas a partir de aquí. Por cierto, esto sería así. Lo que hacemos luego por aquí tranquilamente sería coger los diferentes valores, imprimirlos por pantalla y ya está, ¿vale? Entonces, si os dais cuenta, lo que hemos visto en este caso sería algo relativamente sencillo de poder utilizar. Coger un poquillo lo que son los conceptos e intentar luego hacer lo que sería la parte práctica, ¿vale? Así que nada, muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego, gente.